Cuando lees los nombres de los partidos que no han ido, es la CUP, EHB, EBNG, Esquerra, y dice, esos son los socios de este señor para el futuro de España, para los próximos años. Pues es normal que Sánchez antes no durmiera, ahora quien no duerme somos todos los españoles que estamos viendo hacia dónde va el gobierno de España y de quién va a depender. Entonces, si realmente al señor Sánchez le preocupara el futuro de España, buscaría una opción más estable y se apoyaría en el PP y se apoyaría en Ciudadanos. Lo que yo espero, y sinceramente la suma del señor Casado no me sale, he estado contando esta suma de que se abstenga Ciudadanos, que Vox y PP voten que no, y digo, si Esquerra vota que no, si la CUP vota que no y HB lo vota que no, son 169. 155 de Podemos más del PSOE, sumas 10 de Ciudadanos, 165, tenemos más nos que 6. ¿Dónde ha sacado el señor Casado la suma? Por favor, que nos lo explica a los españoles. Porque yo, sinceramente, tomar el pelo a la ciudadanía ya no, ya estamos muy cansados. Hemos repetido las elecciones, yo ya abogo por las terceras, porque he visto cómo está el Congreso y dudo que haya un acuerdo de estabilidad, PP-Ciudadanos y Partido Popular, perdón, y Partido Socialista, y lo que tiene que hacer este gobierno, primer día de gobierno, es cambiar la ley electoral, que va hasta allá del chantaje nacionalista en el Congreso de los diputados, que se pongan de acuerdo en cambiar la ley electoral, porque ahora tenemos, la mayoría de los partidos que han ido a ver al jefe de Estado hoy, eran regionalistas o nacionalistas, defendían un territorio de España. O sea, había pocos partidos que defendían el interés general de los españoles. Señores, creo que ahora toca reflexionar sobre nuestra ley electoral, sobre qué tenemos en el Congreso de los diputados y qué es lo mejor para los españoles. Que tengamos al señor Revilla defendiendo el terruño de Cantabria, oye, que con todo el respeto a Cantabria, o a los de Teruel existe, o partidos que defiendan el interés general de los españoles, que para eso está el Senado, que debe ser una cámara territorial, para eso está el Senado. Yo abogo por un gobierno que dé estabilidad.